La Moda del Lugar ¿Sabes cuál es cultivar? A la moda del lugar Las cultivan con el pie, a la moda, a la moda La cultivo con el pie, a la moda del lugar ¿Sabes cuál es cultivar? A la moda, a la moda ¿Sabes cuál es cultivar? A la moda del lugar Las cultivan con la tripa, a la moda, a la moda La cultivo con la tripa, a la moda del lugar Gracias por ver el video